Música Nos encontramos en la Plaza Urquiza, plaza principal de la ciudad de Paraná y en Turismo Visión Argentina te invitamos a recorrer este lugar maravilloso en Trerriano. En Turismo Visión Argentina nos encontramos con Carlos Monti, secretario de turismo de la ciudad de Paraná. Carlos, cuéntenos cómo se está viviendo esta fiesta nacional del mate. Bueno, la verdad que muy contentos con una primera noche que ha colmado las expectativas de todos. Yo creo que las ha superado en cuanto a la cantidad de público que se hizo presente con actuación de primer nivel en nuestro escenario, pero fundamentalmente con la alegría de los paranaenses de recuperar o de, digamos, no recuperar porque ha tenido continuidad nuestra fiesta nacional del mate, pero, digamos, de volverla a poner en un esplendor como la intendenta y como el gobernador así lo han solicitado y eso para la autoestima nuestra, digamos, es muy importante. Entonces, los artesanos presentes en la fiesta, el Instituto Nacional del Mate, las empresas que tienen que ver con esta cultura que tenemos los entrerrianos que somos la provincia más consumidora en cuanto al producto de Servamate, la verdad que nos pone contentos y con mucha expectativa para este sábado y para este domingo y a través de este programa que tiene cobertura nacional, empezar a contarle al país que siempre en febrero tenemos un fin de semana con la fiesta nacional del mate donde ellos pueden hacer o adquirir paquetitos turísticos que los traen a Paraná, ya con la entrada incluida y con este disfrute que te estábamos contando, que le da un toque distintivo a nuestra ciudad en el marco de la fiesta nacional del mate, pero que se vengan y conozcan nuestra ciudad. Bueno, ¿cuál es la importancia del turismo y de la ciudad de Paraná que venga tanta cantidad de gente a esta fiesta? Bueno, mirá, desde todo punto de vista, o sea, le podemos ver desde como anfitriones que nos gusta recibir gente y que la gente se vaya conociendo nuestra ciudad y que se vaya obviamente de forma muy satisfactoria, pero además también el fenómeno del turismo en cuanto a la generación de puestos de trabajo, al recurso que nos trae desde otros lugares, que venga el turismo a nuestra ciudad de Paraná y estamos trabajando para que ese eslogan que es Viví Paraná todo el año sea verdad. Entonces, todos los fines de semana largos que siempre se llenan nuestra ciudad, Semana Santa, vacaciones de julio y ahora trabajando muy fuerte en el verano, nos empieza a posicionar como un destino sustentable desde el punto de vista de que la gente que hace inversiones en turismo empiece a ver que la continuidad del trabajo da su resultado. Bueno, estamos en plena temporada, como bien dijiste, ¿qué atractivos ofrece Paraná en este verano 2013? Bueno, específicamente para el verano hemos trabajado mucho la oferta de playas, se ha inaugurado la playa de Bajada Grande, una playa totalmente nueva que se suma al Balneario Parque y al Complejo Playa del Thompson. En el Complejo Playa del Thompson estamos dragando y refulando arena para ampliar su superficie, además de las dos playas que ya tenemos que son de clubes privados. Así que Paraná está con el disfrute del río, con avistaje de ave, con safari fotográficos, con catamaranes que hace paseos náuticos por las islas y frente a nuestra ciudad. Y con todo lo que tiene que ver con turismo alternativo, como salidas en bicicleta, salir a remar en calle, mucha que aprender a esquiar en el río o hacer wakeboard. Bueno, además de lo que siempre, esto, como te digo, algo específico para el verano, pero también tenemos, si no, mucha historia, cultura, museos, diversión, mucha gastronomía típica que tiene que ver con los sabores del pescado y que la gente que viene aquí la disfruta mucho. Paraná es una ciudad grande que empieza a ofrecer muchísimas alternativas para la familia. Bueno, ¿y cuánto a la disponibilidad hotelera y de hospedaje? Bueno, te decía, Paraná trabaja todo el año. Hay picos donde le sugerimos a la gente tomar la precaución de hacer reservas, que son todos los fines de semana largo, Semana Santa. Después tenemos unas muy buenas vacaciones de julio y estamos trabajando para el verano, que es, digamos, nuestra temporada media. Por eso estamos haciendo esta inversión en playas y estamos también trabajando para, además, intentar que Paraná tenga su complejo termal. Y, además, tenemos que hay que destacar un trabajo muy fuerte con la ciudad de Santa Fe en dos ciudades de un destino. Estando a 30 kilómetros unidas por una autopista y el túnel subfluvial, prácticamente duplicamos todos los servicios nuestros con los santafesinos y eso hacer lo mismo. Y muy cerquita de nuestra comuna tenemos el Parque Nacional Predelta, la Terma de María Grande, la playa de Villa Urquiza, las colonias alemanas, con una excursión muy interesante. Así que tenemos muchísimo para ofrecer al turista. A lo mejor lo que nos falta es difundirlo más para que la gente que está mirando, en este caso el programa, piense que en Paraná tiene muchísimas alternativas como para venir y disfrutar. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por compartir la Fiesta Nacional de Mate con nosotros. Dialogamos con Carlos Monti en la ciudad de Paraná para Turismo Visión Argentina. Salogamos con Carlos Monti en la ciudad de Paraná